Buenas y bienvenidos al canal. En este vídeo vamos a ver las primeras impresiones del Scarabob. El juego estará disponible el 27 de febrero de 2023. El juego es un shooter de tercera persona, pues de tipo horror. El juego tenéis una demo gratuita en Steam. Tiene tanto el texto como la voz en español. En cuanto a la jugabilidad me parece muy similar al Redman. Tiene toques que son muy parecidos. El sistema de combate no me parece nada novedoso. Es cuestión de que la historia sea buena. Dicho esto, vamos con el gameplay. Si os gusta el contenido, acordaros suscribiros al canal. ¿Qué es este lugar? ¿Qué... qué está pa... ¿Quién era? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Qué... ¿Cómo puede ser? ¿Qué planeta es este? ¿El Metaedro nos ha traído aquí? ¿Qué planeta es este? Es una especie de estructura alienígena. ¿Qué está pasando? ¡Sato, no! ¡Cálmate, cálmate, cálmate, cálmate! ¡Sato, no! ¡Mi cabeza! ¿Dónde estoy? ¿Qué era esa criatura? Señal de emergencia, Scar detectada. ¿Una señal de emergencia, Scar? Será de alguien del equipo. Tengo que llegar hasta ella. No voy a poder atravesar estas enredaderas sin algo con lo que cortarlas. Estos restos son de la Hermes. Se habrán soltado de la nave al entrar en la atmósfera. ¿Una mochiza? Quizá haya algo en esta cueva que me sirva para cortar esas enredaderas. Esta cuchilla eléctrica puede atravesar cualquier material. Mejor me la llevo. Pues Jeff, ¿no? Cuaderno de bitácora Es una forma de vida invertida Similar a un arácnido Se mueve rápido y el torso es pequeño Al parecer va en grupos Están muertas Cuaderno de bitácora Esta planta no tiene cloroplastos Por lo que no puede llevar a cabo la fotosíntesis Qué raro Incrementar la corriente Solo un poco Que no quiero freír la bobina Vale, genial Conseguido, Kate Me acuerdo de esto Mike y yo estábamos terminando el experimento eléctrico después de comer Elbera está intacto Están arruinando elfonor ¡Suscríbete! 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 Son de la Hermes. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.